Bienvenidos chavales a un unboxing de mi pilila, que no, que broma, un unboxing de mi nueva cámara Pamiel, si hay algún chino por favor que lo traduzca, yo no entiendo una puta mierda, que coño pone ahí, me imagino que pone Pamiel pringao, pero bueno, no pasa nada, esta es la nueva cámara que me he comprado, vale, bueno, para poder seguir grabando más juegos, juegos, gameplays, mierda, esta tomando los huevos, en fin, mil mierdas, vamos a abrirla, vale, cámara, acerques usted, y podemos ver que viene, oh, esto es una toallita, no se para que es, si se para que, coño, es para limpiar, vamos a ver que más tenemos por ahí, Pamiel, vale, esto es para enviar la garantía, tengo que rellenarlo y enviarse, pero el problema es que no entiendo nada, solo se que aquí va mi fecha, no se nada más, imagino que pondrá el nombre, apellidos, obvio que se, vamos ya, aquí el manual, pues nada, esto es para entender un poco como funciona la cámara, si yo entiendo todo, perfectamente, si alguien no lo entiende, por favor, que me lo diga que se lo traduzco en un momento, vamos, más claro no puede estar, madre mía, ¿quién coño entiende esto? esto es una, esta mierda, esto que mierda es, ah, por culo de la mierda, la insulción, seguimos, oh, a ver si petan, petan, muy bien, oh, y la cámara, una bolsa de transporte y cables, vamos a ver la cámara, oh, pues no os lo voy a enseñar, ahora os tocáis los, que no, que es broma, ahora os enseño la cámara, antes, si me disculpan un momento, ahora os enseño la cámara, dejadme nada, 10 segundos, que vuelvo, ¿vale chicos? hasta ahora, ¡Ey! no me veis la cara, ya lo sé, ey, ya, os acabo de perder la vergüenza, ¿eh? venga, vaya, a la cámara, bueno chavales, nada, es una cosita rabia, tengo que ir a hacer en un momentito, no sé si lo podréis llegar a saber algún día, pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir con la cámara, bueno, pues nada, como antes he medio sacado, aquí tenemos lo realmente importante, vamos a ver, aquí tenemos la bicha, pedazo de cámara, ¿eh? veréis que viene todo como en China, en Japón, cosas de estar así, ¿vale? simplemente porque la he comprado de, claramente de otro país, como en el tema barata, esta cámara aquí en España, como una marca conocida, puede salirte unos 200 pavos, tranquilamente, una cámara como esta, ¿vale? pues bueno, como podéis ver, ahí, como podéis ver aquí, ¿vale? son 20 megapíxeles que pilla esta cámara, no sé si lo podréis ver, ahí se ve, luego es Full HD, graba en 30 FPS, 30 imágenes por segundo, tiene estabilizador de imagen, y puede tener un zoom de 16x, sin necesidad de perder nada de calidad, luego también tiene el reconocimiento de la cara solamente para el sistema fotográfico, porque también echa fotos, ¿vale? pues bueno, veréis aquí atrás, mirad aquí atrás, tiene el REC, para grabar, obviamente, no os voy a decir para qué sirve, porque si no lo sabéis, mal vamos ya, para conectar el cable de televisión, HDMI y USB, vamos a abrirlo, ¿vale? y aquí como se puede ver, aquí se conecta el cable de la televisión, por si no tenéis HDMI, el HDMI y el cable de... para traspasar el vídeo, luego aquí abajo, ¿vale? aquí abajo tiene la batería y la tarjeta, ¿vale? que bueno, ya me pedí otra por internet, cuando llegue ya... ya la pondré, que es de 32GB, la clase 10, no sé si lo sabéis que la clase 10 no pierde calidad, ¿vale? aquí podéis ver un poco la cámara, zoom, tiene sonido estéreo, para echar la foto durante estamos grabando, el zoom obviamente, y ahora vamos a abrirla, ¿vale? ahí se puede ver, bueno imagino que en la cámara no se verá del todo bien, pero bueno ya, podemos hacer así, incluso, ¿veis que bien? vale, una vez he hecho eso, aquí vienen a ver los botones, aquí al lado, ¿vale? para el modo, si lo quiero cambiar, ¿vale? mira como podéis ver aquí en la esquinita, sale un vídeo, si le doy aquí, se ponen las fotos, y luego se vuelvo a dar, se ven las imágenes, no voy a poner las imágenes, porque grabo un vídeo un poco erótico, y no quiero que lo veáis, vale, vale, perfecto, ¿qué más iba a enseñar? si tenemos aquí el botón, que pone que es para apagar e incender, pero realmente lo que hace este botón, ¿vale? si vemos aquí, tiene una luz, bueno, dos luces LED, que iluminan una barbaridad, entonces incluso en la noche, ayuda a grabar, ¿vale? ahí podéis ver, se apaga y se enciende, ¿vale? pues nada chicos, esta es mi nueva cámara, ¿vale? ya grabaré vídeos con ella, está bien la cámara, ¿no? grabaré más vídeos con ella, y luego ya veremos la calidad, realmente si es full HD o no, si no lo es, claramente reclamaré a los señores chinos, japos, coreanos, toda esa gente de Asia, de Italia, de otras mierdas, pues reclamaré, aquí os voy a enseñar también un momento los cables, pero nada, los cables es muy simple, no viene nada de extraño, cable HDMI, el que os he dicho viene con la cámara, el cargador, el cable de la televisión, esto va a la cámara, y esto va a la, bueno, esto va a la cámara, esto a la televisión, y por último, el cable USB, ¿vale? para traspasar los datos, por si no tenemos un lector de tarjeta, ¿vale? pues ya está, bueno chicos, espero que os haya gustado mi cámara, y lo de siempre, dale a like, suscribiros, bla bla bla, bla bla, esto es una puta mierda, de siempre, y bueno, como sé que me van a ver mis amigos, y les gusta que lo digan, pues lo voy a decir, ¿qué cojones? dale a like, dale a like, que es como se diga eso, ¿vale? venga chavales, vaya bien.